¡Mucho! ¡Mucho! ¡Aplicate un poco ahí! ¡Lesión! ¡Dos semanas te bajas! ¡No! ¡No pasa! ¡Bien! ¡Qué bonito! Está grabado loco. Después lo vamos a revivir. Chaval, ¿qué onda la tienes? ¿La bola tiene? Mirá, te fijas, papá. Vamos a ver a Arjen López con el disparo a Marco. ¡Gol! ¡El gol para el justo con Robben! ¡Arjen Robben, sevillanos, héroes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey Nacrimor! ¿Puedes ir al shopper? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes el 3 y así es la igualita No, walk into the club, like what up, I got a big cock I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop Ice in the fringe, it's so damn frosty The people like, damn, that's a cold ass honky Rolling in hella deep, headed to the mezzanine Dressed in all pink, set my gator shoes Those are green drake, then a leper mink Girls standing next to me, probably should have washed this Smells like R. Kelly sheets Piss But shit, it was 99 cents I keep copping it, washing it, about to go and get some compliments Ahorita el crack Chepe Reus Hacer su tiro, mágico Con su pie derecho Ufa, lo vamos a editar Lo vamos a editar, no te preocupes Va, el segundo Va, grabando Ufa 200 millones Rápidamente creciendo La cuenta bancaria Ufa ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! Señor Ramón, ¿qué siento igual esta tarde con este equipo? Me hace por la oportunidad de saludar a los niños En el equipo muy duro, muy difícil de actuar Las bandas están marcando muy bien Espero que todo salga bien Espero hacer un gol para mi nación VE Studio VE Studio